Buenas tardes, buenas tardes mi nombre es Víctor, antes que nada, gracias a Dios por estar con vida y estar vivo y andar bien, este día, pues nada más desde el día de hoy pues ya tengo 15 días que acabo de salir del curso de reivindicación, ya, eso no ha sido nada fácil, eso no ha sido nada fácil porque pues con 15 días que están, ya, que no, eh, pero aún que están luchando con mi suficientemente, porque no lo hacen nada, en vivir tantos años con la tradición, que como para estar bien, y decirte ya, estoy limpio, que estoy entrando, pero no, el día de hoy ya pues me levanto y hago cosas que no me gustan hacer que me digan que estoy loco, que me patina el coco, yo sigo poco a poco, y no me desenfoque, con ciencia de poco, te traje mi mensaje, porque es tiempo de que trajes y tus nietas en ese viaje En el proceso sugerido, ah ya me levanto, ah, me doy gracias a Dios, me meto a bañar, me pongo a limpiar la casa, a limpiar la casa, a limpiar la casa, a limpiar la casa, a mantener mi mente ocupada, porque no es fácil, oye, hoy sé que tengo que tener un trabajo y no lo tengo, pues, ah, pero yo sé que poco a poco voy a negar más cosas, ah, entonces, agradecido con la vida y la verdad, y con Dios, porque el día de hoy me encuentro completo, ah, y no me falta nada, el día de hoy puedo salir a trabajar y hacer las cosas, y yo sé que Dios me va a hacer el padre y no me va a dejar morir, Entonces, nada más, este, echarle ganas de seguir adelante por este día, nada más, este día, el día de mañana es un cierto, yo sé que Dios me va a hacer para mí, para mi familia, y además gente, gente que me va a, que va a ver este video y que me va a ver y va a mirar que sí se puede, entonces, echarle ganas, y ánimo y adelante, compadre, gracias.